¿Qué pasó cachorros? ¿Cómo están? Hola Masturbandidos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de YouTube sobre Smash favorito, Beefy Smash Dudes. Banda, vamos a continuar con el sorteo, les voy a decir las bases del sorteo. Las bases serán, mándanos prueba de que le diste like y follow a todas nuestras redes sociales, entre ellas estaban Facebook, Instagram, Twitter y... Obvio el canal de YouTube. Y obvio nuestro canal de YouTube, ¿no bandita? Entonces, las personas que nos hicieron favor de mandar toda esta información y obviamente las pruebas ya están participando en el torneo y justamente están aquí presentes. En forma de los CPUs que ven en pantalla, ¿cierto? Para decidir al ganador del sorteo, vamos a hacer que se maten entre ustedes, bandamás. Se agarren a putazos y el ganador gana el premio que era, si bien recuerdan, una ilustración hecha por mí de ustedes y de sus mains. Hablando de los mains... Ajá. Están Donkey, que pertenece a... César. Lucina, que pertenece a... Ilar, que es Duck Hunt. Ajá. Babel, que es Sonic. Y Chris... O Dino OLB, que es... Es Yoshi. Yoshi. Entonces, bandamás, échenle porras a sus mains porque si sus mains gana... Si su main gana, ustedes van a ganar la ilustración. Aquí vamos, bandamás. ¿Estás listo, Hernán? Aquí vamos, aquí vamos. Tres stocks, Final Destination. Ya saben, papus. A por todas. A por todas, bandamás. Empieza... No manches, Sheik fue el primero en soltar el golpe en... Así, frame uno. Ya sabía qué iba a hacer. Ya sabía qué venía. Es de verdad el huevito de Yoshi. La lata volando. Un pistolero ahí. Un maquero ese, güey. Este... No manches. Mucho juego, mucho juego aéreo. Donkey tratando de... No mames, están todos de un lado del estéreo, verga. Se están golpeando todos. Ve eso. No, el primero en caer fue Sonic. No, ¿quién fue? Sonic. Se cayó Sonic. Ahí va Lucina. Se cayó Lucina, bandamás. Chin. Aguas, bandita. Todavía no está todo perdido, pero ya cuentan con un stock menos. Y se ven bastante saludables los demás, ¿eh? Yoshiko, 46. Dohong, 89. Sí, que es quien menos daño tiene. Sheik, 30 y 60 ahora. Ya le quedó su primera stock a Donkey. Acaba de caer Lucas. Su segunda stock, Lucina. Dios mío, creo que Lucina va a ser la primera en caer. Acaba de caer Dog Hunt. Sheik sigue súper sano, ¿eh, banda? Sheik y Yoshi siguen con sus tres stocks. Miren ese Yoshi, banda. Ya, olviden a Sheik. Olviden a Sheik. Miren ese Yoshi. Yoshi está súper fuerte. Ay, no. Creo que va a caer. Ya cayó. Pobre Yoshi, banda Max. Vamos a ver. Ah, las cosas. Vuelan los ataques. Vuelan los ataques entre Sheik y Yoshi. Sí, no manches. Está lleno de aerials este juego. Uy, no. Pobre Donko. Un verdadero problema para regresar al stage para la gran mayoría. Tienen muchas recuperaciones muy gimmick, algunos de ellos, ¿no? Todos escardeando a todos. Todos escardeando a todos, efectivamente, mi estimado. Banda, apoyen a su main. Denos un like. Denos seguir. Por favor, dejen de porras. No mames. Hubo un spike ahí. Y el que cayó fue Donkey, man. Tú, Donkey es el primer eliminado del sorteo. Oh, bro. Acaban de eliminar, le quitarle su segundo stock a Sheik. Su segundo stock. Uy, Lucina acaba de caer. Uy, Lucina ya cayó. Nada más quedan Lucas, Sheik, Duck Hunt, Sonic con dos. Con un stock. Y Yoshi. Con un stock. Y Yoshi. Rayos, muchos aerials. Muchas veces fuera de stage. Ahí estaba a punto, estaba a punto de hacerle el spike a Lucas. Ese, ese Yoshi está violento. Sí. Aguas, banda. Violento es poco, Daniel. Violento es poco. Ese Yoshi está todo mal, banda. King ya cayó alguien. Se cayó Sheik. Sheik acaba de perder. Que era puro vato. Ah, no, ma. Entonces ya va entre tres. Duck Hunt, Sonic y Yoshi. Y Yoshi, banda Max. Aguas. Aguas ahí, banda. Mami, estaban muy fuertes los tres. Chin, agarraron a Sonic. Entre los dos están agarrando al Sonic, banda Max. El combo combo. No mames, no mames, no mames. Aguas ahí, no manches. No se están atacando, no están atacando a este Yoshi y Duck Hunt. Están atacando a Sonic. A Sonic. Mató a Duck Hunt. Dude, F-Smash. Ese poderoso F-Smash. Aquí vamos. Aquí vamos. Ambos son muy peligrosos fuera del stage. Oh, no. Dash Attack. Conecta el segundo Dash Attack. Huevitos. Huevitos para aumentar su tiempo en el live. No. Ay, casi se lo pudo haber matado ahí. Oh. Uff. Oper. Lo mató un Oper. Peligroso Oper de Yoshi. Yoshi. Y el ganador es Chris. Odino, güey, le ve con su Yoshi peludo. Qué horror, Yoshi peludo. Pero felicidades por ganar. Pero, güey, estuvo muy intenso. Felicidades a todos los demás participantes. En último lugar, desafortunadamente, quedó César. En sexto quedó Jaden. O Marco. En quinto, Jonso. Cuarto, Lucas. Tercer lugar, Ilar. Y segundo lugar, Sonic. Felicidades a todos ellos. Y, pues, tenemos algo que comunicarles, ¿no, Hernán? Pues sí, es que, mira, la neta estuvo muy parejo entre el primero, segundo y tercer lugar, dude. Yo diría que los tres se merecen algo. ¿Qué les vamos a dar, Hernán? Ok. Como saben, el ganador iba a ganar una ilustración. Pero el ganador de primer lugar va a ganar una ilustración cuerpo completo de sí mismo y del main. Muy bien. El segundo lugar se va a llevar una ilustración solamente de medio cuerpo, obviamente del main y del jugador. Y el ganador del tercer lugar va solamente a las caras. Muy bien. Sin tanto detalle, pero aún así queríamos darles algo a los tres primeros lugares. Así es, Banda Max. Muchísimas gracias por participar. Estamos muy contentos de llevar a cabo nuestro primer sorteo. Y les queremos desear muchas felicidades a todos los ganadores. Así es, esperen su, ahorita es viernes, deben estar viendo este video el viernes, entonces esperen su ilustración en el correo que ya nos proporcionaron, a más tardar el próximo viernes. Exactamente. Este, es un momento que pues se necesita para poder hacer las ilustraciones, ustedes saben, perdón, que no es fácil. Y pues, si faltaron de proporcionar alguna fotografía, donde salgan ustedes para que los dibujemos con su main. Es el momento, por favor. Proporcionenla a la dirección de correo que ustedes ya conocen y en la que nos enviaron las diferentes pruebas de que ya nos siguen en nuestras 20 mil redes sociales. 20 y chingos mil. Entonces, Chris, Pavel, Hila, si aún no tenemos sus fotos, por favor, háganosla llegar. Si ya la tenemos, hagan caso mismo. Y los demás, no se agüiten, banda, porque eventualmente tendremos más sorteos. Encina. Así que, cuídense mucho. Muchas gracias por participar, de verdad. Les damos las gracias a todos y por participar en este primer sorteo de los Skinny Smash Dudes por nuestros 100 suscriptores, Hernán. Y que les decimos... Les decimos... Stocks Felices. Stocks Felices, banda. Nos vemos en la próxima.